¡Niño! Yo te siento Solita pa' la calle Me siento enamorado Yo me siento triste y sordo Yo vi, yo voy Cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo va Cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo voy Cada día yo te quiero más Yo vi, yo voy Cada día yo te quiero más